Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Zania y esta es la lectura con la interpretación de las cartas de la semana del 15 de febrero del 2016. Hoy es día 14 de febrero, así que bueno, a todos los que saludan esta fecha les mando un saludo, un abrazo con mucho amor. Y los que celebramos el amor todos los días, pues sigamos celebrando, vivamos en armonía, en paz, como debe de ser, como hermanos que somos todos sin importar raza ni color, mucho menos credo. Bueno, voy a comenzar con la lectura, la interpretación de las cartas de mis ángeles que hace muchísimos meses que no lo hago. Bueno, han pasado muchas cosas en mi vida, muchísima, muchísima, mucha locura, muchas cosas inesperadas, grandes sorpresas y bueno, siempre experiencias lindas que nos dejan crecimiento. Bueno, voy a comenzar con mis cartas, aquí las tengo en mis manos, voy a cerrar mis ojos, hacer una oración para que los ángeles vengan a mí, vengan a nosotros y nos ayuden a interpretar el mensaje que nos quieren transmitir el día de hoy. Recuerden que para estar en contacto con los ángeles simplemente hay que respirar profundo y pedirles que se acerquen a nosotros, sentir su energía, dejarnos amar, es todo lo que tenemos que hacer, nada más creer en ellos, aunque no creamos, solamente respirar profundo, invocarlos, ellos vendrán a nosotros. Bueno, recuerden que esta solamente es una interpretación, yo no pretendo decirles que hagan o que no hagan, cada uno su criterio, su corazón, lo que les diga. Y la primera carta la tengo aquí y dice, study progress. Study progress viene siendo un trabajo lento pero seguro, como se dice, ¿no? Aquí en México, estoy en México. Y aquí se dice, pues lento pero seguro, entonces vamos avanzando en nuestra vida, pasito a pasito, a veces parece que vamos para atrás, a veces parece que no avanzamos, que nos atoramos. Pero si somos constantes, disciplinados, seguramente estamos avanzando, aunque parezca que no, aunque veamos que los resultados no son los que esperamos, es que las cosas siempre salen mejor de lo que nosotros las planeamos. Entonces hay que tener fe, hay que seguir adelante, visualizar y tener nuestra disposición, nuestro corazón abierto, hay que abrir nuestro corazón, los que necesitamos trabajar en él, pues chakra del corazón, ya saben, respiración, yoga, hay posturas para el corazón del chakra, así que hay que, el chakra del corazón, perdón, hay que abrir nuestro corazón para ver lo que hemos avanzado. Y si no, solamente hay que mirar atrás y ver que realmente en el lugar que estoy ahora, es el lugar que me merezco estar por el trabajo anterior que he hecho. Esa es la primera carta, la segunda carta, voy a sentirla, la que me llame, esta. Oh, wedding, matrimonio, matrimonio a la vista, matrimonio a la vista. No sé para quién, no sé si para mí o para alguien por ahí que me está viendo, que tiene una relación. Puede ser también que sea como la reafirmación de una relación ya que tenemos, de una relación que se afianza, o puede ser, sí, eso, más que nada, una relación que se afianza con nosotros mismos. Pero, pues es una boda, entonces yo creo que sí apunta para que alguien por ahí nos casemos, o se casen, alguien que ya tiene planes, este es el momento, pídanle la mano a su novia, a la novia diga que sí. No tengan miedo, este es el momento para el amor, es 14 de febrero, bueno, yo estoy aquí sola en mi casa, pero me salió esta carta, así que bueno, tengo mi corazón abierto y a ver qué sucede, ¿no? Bueno, voy con la tercera, yo creo que ya no hay mucho más que decir con la segunda carta, bueno, que sean felices todos, en el día del amor y la amistad, no importa si están casados o no, sean felices, seamos felices. Y la tercera carta, haz, en español sería así como, ora en silencio y pide. No necesitamos de ir a ningún templo, ninguna iglesia, más que nada, siempre lo que necesitamos es abrir nuestro corazón, respirar profundo, cerrar los ojos y comulgar con nosotros mismos, irnos hasta el fondo de nuestro ser para reconocernos y ver lo que realmente somos, lo que realmente queremos en nuestra vida y pedir solamente lo que queremos, nada más, no pidas, no quiero esto, no, pide, quiero esto, quiero aquello, lo que tú más quieras, yo lo que más quiero en nuestra vida es amor y paz y bueno, vivo plena, vivo en paz, tengo amor, mucho amor, mucho, mucho, de muchas personas y estoy feliz. Entonces, seamos así felices y pidamos eso, pidamos felicidad, pidamos paz, pidamos amor y todo lo demás, nos llega, nunca nos va a hacer falta nada, nunca, nunca, nunca. Pero hay que pedir amor, hay que pedir paz, este mundo necesita paz, las personas necesitamos paz, abrazos, sonrisas, cariño, así que hay que abrazarnos, hay que querernos, pero no hay que ser egoístas, sino hay que solamente pedir el amor para mi pareja, el amor de pareja, quiero una pareja, o sea, es el 14 de febrero, pero no solamente una pareja, el amor es incondicional, el amor es universal para todos, ¿por qué somos tan egoístas? Es solamente con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, con los demás, nada, no, el amor es universal y el amor necesita ser expandido, así como el universo, la gente en el mundo, en el planeta Tierra necesitamos alimentarnos de ese amor, es lo único que nos mantiene vivos y por eso este planeta está muriendo, está contaminado, está lleno de basura, estamos enfermos, nuestros cuerpos, nuestra mente, ¿por qué no nos abrimos a recibir amor y a dar amor? Así que pidamos amor y hay que estar listos para recibirlos, que no se nos vaya el tren. Bueno, gracias, cuídense, soy Sanya, hasta el próximo video, Namaste.